Hace dos semanas venimos presentando una cantidad de fallas en cierto sector, en el cual corresponde a la parte de Buenos Aires, la Magdalena, la Feria de Ganado y la Magdalena, también cubre parte de Aleu y de la Plazuela, debido a unos inconvenientes que tenemos en la antena principal. Vamos a aclararles que el daño es general, en la red general, entonces no manipular los routers. Para solicitar una revisión como tal o asesoría o más información sobre estos daños, los clientes se pueden comunicar al 321-413-3953 o al 850-2651. O también se pueden acercar acá a la oficina. De todas maneras, como empresa pedimos disculpas por todos los inconvenientes ocasionados. De momento ha sido un poco complicado, también por el clima. El clima no nos ha ayudado mucho en estos momentos, pero ya nuestros técnicos están trabajando para lograr conseguir un buen servicio y brindarles a ustedes, que son nuestra razón de ser.